En Monterrey nos convocó Anaidita para presentarnos un nuevo tema con la India Melillera, que es una institución de la cumbia y es la original de la Sonora Dinamita. Y viajó desde Colombia, Monterrey, para ser reconocidas como Orgullo Hispano a ambas. Felicidades a Anaidita por este logro y también a la India Melillera. Pero, ¿cómo son las cosas? Fíjese que vivimos mucho tiempo y muchos años engañados. Resulta y resalta que la India Melillera es la voz oficial de la Sonora Dinamita. Ustedes hemos cantado, no te metas con mi cucu. Y resulta que nos ponían a Margarita, la diosa de la cumbia. Arremetieron en contra de ella porque viene a hacer justicia. La voz original es la India Melillera. Adelante, escuchemos. Viví engañado toda la vida. Pues me duele eso, eso suena como feo, que lo engañen a uno. Suena feo, pero yo no sé si él lo hizo por trabajo, porque él la verdad me invitó que viniera y yo no pude venirme con él a trabajar acá. Y aquí prestaron a otra persona en lugar de suyo. Sí, él traía a una cantante de Cartagena, después que grabó Margarita, trajo a Margarita. Entonces, dijeron, metamos otra, no podemos depender de la India. Y metieron a Margarita, que es una gran cantante también, y ella lo pegó. Lo pegó y le fue bien y se quedó acá y le fue muy bien. La voz original que escucho yo es tu voz. Es mi voz, con Lucho es mi voz, porque hay mucha gente que lo ha grabado. Yo ahorita vi otras grabaciones, hay muchas sonoras, tú ves muchas. Pero el original, con Lucho Argaín, es la India merillera. Pues contarle a la gente que quiera saber la verdad, decirle la verdad. Porque todos nos equivocamos. Yo digo que en ese caso los culpables son la casa. ¿Cómo se desdreñaron? No, hombre, hubo tanta cosa, pero poco a poco vamos a soltar el chisme. Yo me la voy a pescar en mis en vivos y les voy a soltar chisme. Venga, vámonos. Pues, ¿cómo son las cosas? Fíjese, no te metas con mi cuco, esa canción original es la voz de la India merillera. Y nosotros teníamos la idea que era Margarita, la diosa de la cumbia. Y esto fue error, es falso, es la voz de la señora. Es fe, es fe, es fe, es fe. ¿Cómo la ven? No te metas con mi cuco. Pero esa canción es pecadora. ¿Cuál? A ver, qué lindo es mi cuco. Está dedicada a todas las mujeres que usan pantalón. Porque la mujer no debe usar pantalón. ¿De qué debe usar? Porque traen a los hombres así. Todos como mensos. Y luego ya está, con el celular les van grabando ahí el tumbao. Miren nomás. ¡Ay, no más! La mujer no debe usar pantalón. ¡Cachetón! Vámonos. Ahí está el tumbao. Qué bueno que ya existen las plasmas.